Buenos días, hoy creo que Romeo no se va a levantar. Romy, venga. Romeo, ¿no va a salir? Venga amor, levantar. Si yo ya es otro tema, él se levanta primero. Romy, amar, 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 amar. Buenos días, chicas. Cada día me levanto con el pelo de más loca todavía. Bueno, hoy es 21 de diciembre. O sea, ya hoy Paco termina de trabajar y está en vacaciones. Así que estoy deseando ya de que él tenga vacaciones para que hagamos más cosas navideñas de verdad. Así que ya mañana pues tenemos lo que es la esencia navideña ya así total y absolutamente en casa. Y nada, parece que mientras más se acerca la Navidad está haciendo más frío en Málaga. Hace mucho frío. O sea, habéis visto que Romeo no se quería levantar. O sea, nunca se quiere levantar. Pero es que hoy estaba ahí hecho en una cueva y en la cama. Y no se quería levantar. Y nada, pues yo como siempre, chicas, ando en mi desayuno para editar el vídeo de ayer. Un poco siempre en mi rutina. Y hoy pues me he levantado un pelín antes porque llevo todo desde el lunes prácticamente intentando editar un vídeo extra para esta semana. Pero, chicas, es un poco así más complejo de editar por como lo tengo yo estructurado en mi mente. Y ya de hoy no pasa. O sea, que así que tiene que ser ya hoy. Así que, pues como os digo, manos a la obra. Señoras, lo veis normal, son las 12 y cuarto de la mañana y no me he peinado ni me he vestido ni nada porque desayuné esta mañana. Me he subido al estudio porque quería editar el vídeo que quiero subir hoy. Pero no lo he terminado todavía porque es de hacer como un moñito y tiene 25.000 pasos y tiene mucha edición. Así que no lo he terminado. Pero Fémica entero tiene que comer hoy a las 1. Entonces me he tenido que bajar antes para hacer el almuerzo. Y esta es mi vida. Así. De señora de casa, de hogar, con bata y calentita. Así que, bueno, voy a hacer de comer. Y me sigo corriendo otra vez. Y sigo con mi propósito de subir hoy el vídeo del moño de los paquetitos de regalo. Porque es que no puede ser. Por cierto, me habéis comentado que hiciera vídeos con la Thermomix de recetas saludables. Y chicas, yo es que tengo el libro de dieta mediterránea. Y la verdad es que le doy muchísimo uso. Me encanta. Y por ejemplo, hoy voy a hacer esta receta que es pollo a las hierbas. Y realmente lo que es la receta solo es el pollo con la salsa. Pero, hija mía, como en mi casa mi esposo come como una lima sorda, pues lo compagino. O sea, hago dos recetas en una sola vez. Y es que en el vaso hago lo que es el pollo. Y en la varoma hago la guarnición de arroz de esta receta que es pavo al curry con arroz. Y es que el arroz sale buenísimo en la varoma. Lleva como una especie de... Como liquidito donde se hace el arroz. Que lleva curry y lleva pasas. Y lleva así como ajo. Y está buenísimo. Sale súper bueno. Así que bueno, pues... Y además súper rápido. En 40 minutitos está listo. O sea, desde principio a fin, 40 minutos. Y es que sale buenísimo. Chicas, y este es el resultado de la receta que os comentaba antes. No me digáis que no tiene buena pinta. Y huele y sabe mejor todavía. Bueno, chicas. Hemos avanzado. Me he peinado. Me he cogido una cola. Y nada, hemos terminado ya de comer. Voy a recoger la mesa y me subo a ver si por fin. De una vez por todas. Termino de editar el vídeo del moño del paquete. Es que estoy, nunca mejor dicho, hasta el moñito del moño. Chicas, hoy me quedé... Al mediodía ya estaba sin batería prácticamente en el móvil. Y me subía aquí, lo puse a cargar. Y ya me subía al estudio. Y se me ha olvidado por completo. El vlog y todo. Así que, bueno, hoy creo que va a ser también un vlog bastante cortito. Estoy subiendo dos vídeos hoy. Uno en el estudio y otro abajo en el salón. Y no sé cuándo se van a subir. No lo sé. Porque mis wifi van maravillosamente mal. Así que nada, FM Cantero ya está de vacaciones. Por fin. Y vamos a salir, pero no me ha entrado ni un poco de ganas. Así que estamos en casa y estoy en la tesitura de si voy a correr o no voy a correr. Por cierto, he estado empaquetando unos regalitos y han quedado preciosos. Os voy a enseñar. Romedio, ¿estás bien ahí, hijo? Has caído como, no sé, maravillosamente bien, ¿no? ¿Es una nube de amor para ti? Sí, bonito. Estos son los paquetitos que he envuelto, que son moninos. Todos los envoltorios son de Ikea. Tanto el papel, como los adhesivos, como las cuerdecitas. Bueno, excepto las florecitas estas, las estrellas. Que mañana, si Dios quiera, va a estar en el canal como podéis hacerlas. Bueno, chicas, pues nos vamos a dormir. Romeo ya está acogido a su sitio. Y Tirión, pues, está aquí también. Esperando a que me meta en la cama. Y la verdad es que hoy no he grabado mucho, pero es que tampoco ha sido un día demasiado especial. Así que, básicamente, he estado todo el día en el estudio y haciendo cosillas. Así que tampoco ha sido nada del otro mundo. Pero ahora que, bueno, ya Paco está de vacaciones, sí que tendremos más planes. Así que, bueno, espero que los próximos vlogs sean más intensos, más divertidos. Así que, bueno, pues, yo por esta noche ya me despido. ¿Dreme? Un beso a la niña.